¿Cuál va a ser el voto del PNV? Vamos al meollo de la cuestión. Lo cierto, señor presidente, señor candidato, es que no se han esforzado mucho por conseguirlo. Han dado por hecho que nuestro voto iba a ser positivo. No solo ustedes, también la inmensa mayoría de los medios de comunicación. Han pensado que para qué mojarse, más allá de buenas palabras, y acabaríamos dando el sí por responsabilidad institucional. Qué ironía, ¿verdad? Tanto patriota en la Cámara, al que se le llena la boca con la palabra España, y al PNV se le supone más sentido institucional que a ellos.